Y bueno, sobre esta charla, es una charla que comenzó en el año 2012-2013. La iniciadora fue la Sociedad Argentina de Reumatología y por la cual muchas de las sociedades de las provincias comenzaron también a formar parte de esto. La charla se llama Reuma Quien Sos y en realidad lo que trata de informar es justamente educar tanto pacientes y profesionales y para que los pacientes, sobre todo, lleguen temprano al tratamiento, que es lo fundamental para nosotros. Bueno, ¿por qué estamos hoy acá? Sobre todo porque la salud la tenemos que conocer todos, es un bien público. También es porque ustedes, pacientes y algunos profesionales, tienen el derecho a conocer cómo se presenta cada enfermedad, sobre todo las que tratamos nosotros, enfermedades del tejido conectivo, saber que pueden llegar a afectar su calidad de vida en caso de no ser tratadas y que pueden generar discapacidad. Y algo muy importante que nosotros siempre nos enojamos, por ahí, perdón, es que los sitios de consulta generalmente no son muy confiables. Por lo tanto, ustedes pueden recibir información errónea y, por lo tanto, realizar algún tratamiento erróneo. Entonces, la idea es que educarlos, informarlos a ustedes para orientarlos en cada una de estas enfermedades reumáticas. Bueno, ¿cuál de las siguientes patologías que ustedes ven acá creen que causa mayor cantidad de ausentismo laboral? El dolor lumbar, los dolores articulares generalizados, la gripe, algún problema cardíaco, cualquiera sea, o la diabetes. Ausentismo laboral en todo sentido. La gripe, problemas cardiovasculares, paraboyalina, dolor lumbar y el dolor articular. Muy bien. Leo en internet y me automédico o hago una consulta al médico o directamente llamo al masajista. ¿Dónde? La Janina ha estudiado bien. Hago una consulta al médico. Bueno. Entonces, frente a un dolor músculo articular, siempre hay que tratar de consultar a un médico. Nosotros sabemos que los dolores musculares pueden ser el inicio de una de estas enfermedades reumáticas por las cuales necesitaríamos tratamiento urgente. No siempre es urgente el tratamiento, pero sí hay enfermedades que son realmente importantes, que pueden llegar a comprometer órganos internos que sí necesitan ser tratadas. Y la pregunta que todos nos hacemos, que nos hacen hasta profesionales a veces, pero ¿qué hace el reumatólogo? ¿Qué es el reuma? Yo tengo reuma. ¿Qué les parece? ¿No es una enfermedad? Es una enfermedad inflamatoria de las articulaciones, o sea que produce hinchazón. ¿Es como se denomina comúnmente a la artritis reumatoidea? ¿O es como se denomina comúnmente a la artrosis? ¿Qué les parece? ¿Cuál? Bueno, la otra sí. No es una enfermedad el reuma. Son más de 200 enfermedades reumáticas, de las cuales tenemos enfermedades muchas más frecuentes y otras no tanto, gracias a Dios. El reuma en general se le puede llegar a llamar a la artrosis, que es el desgaste del cartílogo articular que todos en algún momento de nuestra vida la vamos a tener. Algunos antes, otros después. La otra sí. Otra pregunta para ustedes. ¿Cuál de los siguientes síntomas puede asociarse a enfermedades reumáticas? La psoriasis, placas en la piel, descamativas, sobre todo en codo, en rodillas. El dolor lumbar, lo que hablamos recién, motivo de consulta o de ausentismo laboral. El dolor articular. Los problemas gastrointestinales, la diarrea, algunas hemorragias, el dolor abdominal. ¿Uno y dos o todas? ¿Yanina, todas? La otra. Obviamente todas. La psoriasis, enfermedad de por sí dermatológica, tiene un gran porcentaje de compromiso articular. Nosotros la llamamos artritis psoriática. Que en un 10 o un 20% puede comenzar con la forma articular, con el dolor articular e inflamación articular, y luego aparecer en la forma dermatológica, por decirlo de alguna manera. O sea, que mire, Lely, la importancia y el compromiso que puede llegar a generar. Bien. Para hablarles un poquito de cómo se maneja nuestro organismo, nosotros estamos compuestos por músculos, huesos, articulaciones, que es donde se une hueso y hueso. Las bursas, que son algunos saquitos de líquido muy pequeños, que están entre los músculos. Ligamentos, que son generalmente los que unen hueso con hueso. Y los tendones, que son una banda fibrosa que une el hueso con el músculo. Todos de estos músculos para nosotros son importantes y cada uno cumple una función característica. Por lo tanto, en caso de generar dolor o alguna molestia, siempre decimos que tiene que venir el reumatólogo para que lo podamos revisar, básicamente. Todos tienen su función en el organismo. La otra es la. Pero para hablar de todas estas enfermedades reumáticas, nosotros lo que hacemos es dividirla en grandes grupos. El grupo de la artrosis, que es el grupo de las enfermedades degenerativas, en donde hay un desgaste del cartílago articular, básicamente. El grupo de las artritis, de las cuales le podemos poner el apellido que querramos, pero está la reumatoidea, está la psoriática, está las espondiloartropatías seronegativas, hay un montón. El lupus. Los reumatismos de partes blandas. La fibromialgia, algunas tendinitis, las bursitis, por supuesto. Y la osteoporosis, que es el desgaste del hueso trabecular. Vamos a hablar un poquito de la artrosis y de la artritis, y después va a pasar mi compañera a hablar del resto. Para ustedes, ¿qué es la artrosis? ¿Es un proceso inflamatorio del cartílago? ¿Es un proceso de desgaste del cartílago? ¿O es una respuesta del sistema inmunológico de la articulación? ¿Qué les parece? Muy bien. Es un desgaste del cartílago articular. Generalmente no hay un proceso inmunológico inflamatorio que es lo que genera esta enfermedad. Siempre el inicio es en la cuarta o quinta década a nivel sintomático. Comienza antes, se ha visto que comienza más o menos a los 30 años, ya a 20, 30 años a desgastarse el cartílago articular. Y las causas, obviamente, genéticas hereditarias y laborales profesionales, sobre todo. Imagínense que quien utiliza más una articulación, obviamente, va a gastar más esa articulación. Tenemos factores de riesgo para artrosis. Los no modificables, obviamente, los factores genéticos. La genética, hasta el día de hoy, no se puede modificar. El sexo femenino, a veces sí se puede modificar. Y la edad mayor de edad. Mientras más edad tengamos, mayor probabilidad de osteoartritis o artrosis tenemos. Y los modificables, la obesidad. Esto, IMC, quiere decir índice de masa corporal, que es mayor a 30. Ocupación y actividad laboral, lo que les hablaba recién. El deporte profesional, por ejemplo, un futbolista o un jugador de rugby va a tener más artrosis de rodillas y tobillos que un jugador de tenis, por ejemplo. Las alteraciones de la alimentación, que se relacionan directamente con el aumento del índice de masa corporal. Los traumatismos previos, por ejemplo, si yo tengo una fractura por algún accidente, obviamente voy a tener una artrosis, pero ya no del tipo primaria, sino del tipo secundaria. La menopausia y el tabaco también se relacionan. Pero, sobre todo, les doy otro ejemplo, el odontólogo o la persona que trabaja con un martillo neumático, el odontólogo va a tener mucha artrosis en la articulación del dedo pulgar, el que trabaja con un martillo neumático en las articulaciones de los hombros. Entonces, todo va dependiendo de cómo hemos utilizado nosotros cada articulación. Bueno, estos son los sitios donde se puede presentar la artrosis con mayor frecuencia. Cadera, manos y rodillas. Rodillas, fíjense que puede llegar a ser totalmente simétrica o asimétrica. Y esta es una artrosis generalizada. Hombros, caderas, manos, rodillas, tobillos y pies. Esta es una mano característica con una paciente con artrosis, pero ya con un compromiso avanzado. Tiene mucho compromiso de todas estas articulaciones, que se llaman interfalángicas distales. Esos se llaman nódulos de Heberden y esos se llaman nódulos de Bouchard y esos nódulos de Heberden. Esto es cómo se puede presentar una artrosis de cadera. Fíjense que el impacto puede ser a nivel superior, a nivel más bajo. Fíjense que esto vendría siendo lo normal, ese espacio. Y fíjense que acá abajo ya está perdido. Y acá en la zona de adentro de la articulación coxofemoral también está perdido. Y esto genera, obviamente, trastornos en la movilidad y posterior discapacidad. Y hasta podemos llegar a tener un reemplazo de cadera. Estas son imágenes que... Perdón. Nosotros tendríamos que ver una linecita por ese lado, que es el espacio articular, lo cual no estamos viendo en esta placa. Y esta placa directamente está toda impactada sobre el hueso de la cadera. Esta cadera directamente va a reemplazo articular. La otra sí. Como la que mostrábamos recién. Entonces, la artrosis. Lo importante es esto, que no afecta a órganos internos. Es una enfermedad leve, por decirlo de alguna manera. No es una enfermedad grave. Es una enfermedad en donde nosotros podemos, y el paciente sobre todo, puede llegar a tener una calidad de vida muy, muy buena. Pero, ¿qué pasa? Produce disfunción y limitación articular. Ejemplo, lo que le dije recién de la cadera. No existe espacio articular y termina en el reemplazo o prótesis de cadera. Esto es rodilla. Estos son los tres espacios que se puede comprometer a causa de la artrosis de la rodilla. Esto es la rótula. Ese es el espacio que se compromete. La parte interna de la rodilla y la parte externa de la rodilla. La otra. Y esta es una placa que muestra el compromiso de la parte interna de la rodilla. El tratamiento es muy importante. Existen hoy en día, gracias a Dios, muchos fármacos que pueden mejorar mucho los síntomas y signos del paciente. Nosotros insistimos mucho en modificar estos factores de riesgo, sobre todo el peso. Hacer mucho ejercicio. Siempre emplear la terapia física sostenida. Esto no quiere decir que nosotros le decimos 10 sesiones de fisioterapia y luego no hacen más nada que esas 10 sesiones. Sino que tienen que seguir. Los profesionales de acá trabajan de manera espectacular y les enseñan todos los ejercicios a los pacientes. Por lo tanto, esos ejercicios tienen que continuarlos ustedes en casa. Y obviamente el uso escalonado de fármacos para el dolor. No empezar con lo más fuerte del principio porque no es necesario muchas veces. Un paciente que baje de peso, un paciente que haga ejercicio, un paciente que se puede manejar hasta a veces, hasta sin medicación. Y obviamente, como no es una enfermedad inflamatoria de por sí, el uso de corticoides, donde nos llegan muchos pacientes, no está indicado, excepto en muy raras excepciones, como son, por ejemplo, las infiltraciones intraarticulares. Que es así, se emplean pequeñas dosis de corticoides en donde se hace en una zona muy localizada. Eso sí se hace. Para pasar al otro espacio, digamos. Las enfermedades inflamatorias. ¿Qué les parece que es la artritis? Es una enfermedad inflamatoria de la membrana sinovial. Es una respuesta del sistema inmune que puede llegar a inflamar la articulación. Es un conjunto de múltiples patologías inflamatorias que finalmente van a inflamar la sinovial y otras estructuras. O las tres anteriores. ¿Qué les parece a ustedes? ¿La tres o las tres? Las tres. No, la tres. Bueno. Las tres son correctas. ¿Por qué? Porque artritis, nosotros después le tenemos que poner el apellido, por decirlo de alguna manera. Como les dije recién, puede ser una reumatoidea o puede ser una gota o puede ser una por cristales o puede ser cualquier otra. El proceso inflamatorio es lo que a nosotros nos llama a tratarlo rápidamente porque produce una sinovitis y esta es la sinovitis la que produce realmente el daño articular. Siempre hay una predisposición genética que se está viendo en estos últimos tiempos un montón de genes que están participando de estas enfermedades. Desgraciadamente no todos los factores que tenemos son conocidos. Todavía hoy en día no sabemos la causa real de todas estas enfermedades. Y obviamente tenemos el compromiso sistémico, que era lo que no producía la artrosis. Acá sí podemos llegar a tener compromiso de órganos como pulmón, como corazón, como riñón, como piel, como vasos sanguíneos, etc. Entonces la artritis la podemos dividir en un montón de grupos. Algunas por infecciones. La artritis séptica, por ejemplo, que puede ser generalmente producida por bacterias, pero también puede ser producida por otro tipo de gérmenes como virus o parásitos. Las reactivas, eso quiere decir que está la presencia de algún germen, tanto a nivel intestinal como a nivel de la orina en los pacientes, y tienen las manifestaciones a nivel articular, con inflamación. Los depósitos de cristales, por ejemplo, la gota, que es el ácido úrico, el famoso ácido úrico. El calcio, la chondrocalcinosis, también se llama. Y las inmunológicas, en donde hay un proceso autoinmune, donde nuestras células están desreguladas, es la artritis reumatoidea, en el lupus eritematoso sistémico, que también puede haber artritis, la esclerodermia, donde también puede haber artritis, las polimiositis, que es un compromiso más muscular, pero también puede haber artritis, y las otras enfermedades que son un montón. La artritis reumatoidea, en general, puede producir un montón de síntomas, principalmente articulares. Se puede llegar a presentar en pocas semanas o meses, que esto es muy importante a nosotros, porque en este momento es donde ellos tienen, ustedes, o el paciente con artritis reumatoidea o con artritis, tiene que consultar. Generalmente se comporta con articulaciones muy dolorosas y rigidez, sobre todo matinal. Y no es una rigidez matinal leve, que dura 15 minutos o media hora, y que yo cuando empiezo a mover mis articulaciones, se solucionan, se pasan. No, generalmente dura más de media hora, a veces más de una hora, a veces todo el día. Generalmente es simétrica. Simétrica quiere decir que afecta las dos partes del cuerpo de manera igual. Y las pequeñas articulaciones, sobre todo de las manos. Pero también se pueden afectar grandes articulaciones, por lo tanto, no siempre se presenta de la manera típica, por decirlo de alguna manera. Es más, se ha visto que a veces las articulaciones de la rodilla, cuando están comprometidas al inicio, la artritis reumatoidea tiene hasta peor pronóstico. Se afecta mucho el estado general, produce mucho cansancio, mucha fatiga. Puede producir hasta fiebre, como síntomas pseudogripales. Y lo que hablábamos recién de la rigidez a la mañana. Nuestro sistema inmune nos sirve a nosotros mucho, porque nos protege contra infecciones. Sobre todo, de gérmenes como virus o bacterias. Y como consecuencia normal de una respuesta inmune, que pierde la capacidad de diferenciar sobre todo lo bueno de lo malo, o lo malo de lo bueno, como quieran, empieza a afectar diferentes órganos. Y su órgano diana, o su órgano blanco principal en este tipo de enfermedades, es la sinovial, es la articulación. Otra pregunta, ¿cuál es la prevalencia de enfermedades autoinmunes en la población en general? ¿1, 5, 10, 25% o no saben? ¿La otra sirve? 20%. No había ninguna correcta. La otra sí. Fíjense en artritis reumatoidea, que es la enfermedad madre, por decirlo de alguna manera, de los reumatólogos. Gracias a Dios la progresiva, o sea que a pesar del tratamiento sigue aumentando, es el menor porcentaje, 10%. Policíclica, que quiere decir que tiene aumentos y disminución de actividad de la enfermedad, está en un 70%, y la monocíclica, que es un 20%, que es cuando aparece y luego desaparece con el tratamiento y nunca más vuelve a aparecer. Esa es bastante infrecuente, desgraciadamente. Entonces siempre, o casi siempre, nosotros tenemos este tipo de enfermedades, en donde el paciente tiene situaciones o tiempos de mucha actividad de la enfermedad, que es donde nosotros tenemos que actuar rápidamente para que no se produzca ese daño articular. Acá tenemos lesiones típicas, sobre todo para los chicos, alumnos y algunos profesionales, esto es una erosión típica de artritis reumatoidea. Fíjense todas las afecciones que tienen en todas las articulaciones, todo el carpo y proximales. Acuérdense que la artritis reumatoidea no afecta la punta de los dedos, eso es muy importante, porque si lo afecta la artrosis, por ejemplo, que es una enfermedad totalmente diferente y con otro pronóstico totalmente diferente también, no afecta las articulaciones distales de los dedos. Y fíjense en esta imagen el tipo de erosiones típicas de la artritis reumatoidea. ¿Cómo he visto que estas enfermedades reumáticas alteren el estilo de vida? Tomo antiinflamatorios, cualquiera sean ellos, realizo el ejercicio físico, consulto al médico, ya sea clínico o reumatólogo, para que me dé una opinión, cambio la dieta o todas son importantes. Muy bien. Pero hay que consultar al médico clínico o al reumatólogo. Siempre que tenemos que tener en cuenta nosotros que el diagnóstico bien temprano y el tratamiento les pueden cambiar la vida. Ese es nuestro lema, por decirlo de alguna manera. Y el reumatólogo es el especialista que dará estas indicaciones, estos alineamientos a seguir de acuerdo a el tipo de enfermedad reumática que haya, que son varias, como ya han visto ustedes. Cuando hay una mala evolución articular, el paciente siente dolor, está permanentemente con dolor, siente impotencia funcional, que esto lo lleva a una invalidez, que es lo que nosotros tenemos que tratar de evitar junto con nuestro equipo multidisciplinario. Y cuando ya produce la invalidez, esto se relaciona muy directamente con la cirugía o reemplazo de cada articulación. Entonces, para seguir hablando de artritis reumatoidea, tenemos que saber que no es una enfermedad benigna, entre comillas, como sería la artrosis. Entonces, es una patología reumática inflamatoria, causa potencialmente tratable de discapacidad, porque nosotros tenemos hoy en día y en esta hora social absolutamente toda la medicación que se está utilizando en todo el mundo. Y gracias a Dios podemos tratar de la misma manera que tratan en Estados Unidos, en Italia, en España, los pacientes los podemos tratar acá en esta provincia. Obviamente, se asocia mayor morbo y mortalidad, se ha relacionado con mortalidad sobre todo cardiovascular, y es una enfermedad cara, porque los remedios realmente son caros. Obviamente se compara con la enfermedad coronaria del infarto en costos. Bueno, todos estos cuadritos se resumen en esto. Elegir el mejor tratamiento posible y rápido. Tienen que llegar rápido a la derivación al reumatólogo o al médico clínico, para que ahí nomás nosotros les podemos llegar a dar el tratamiento. Se ha visto que un tratamiento temprano mejora la calidad de vida de los pacientes. Y esto de lo que hablábamos recién es tratar cuanto antes los pacientes para mejor control de la enfermedad. Si tenemos dos pacientes con artritis reumatoidea, por ejemplo, y a uno lo trato antes del mes de haber empezado los síntomas, y al otro lo trato después del año de haber empezado los síntomas, generalmente el que trato antes tiene mejor pronóstico que el que trato después. Por lo tanto, las consultas tienen que ser apenas comiencen los síntomas. Esto se denomina artritis temprana y es lo que nosotros le denominamos ventana de oportunidades o ventana de tratamiento. Nosotros tenemos fármacos ya destinados a tratar en este ciclo, en los cuales nosotros utilizamos scores, sumamos puntos y cuando esos puntos suman una cantidad determinada, nosotros empezamos el tratamiento. Y esos pacientes generalmente andan muy, muy bien. Artritis temprana, miren, si yo le hago una radiografía a un paciente no tengo absolutamente nada, pero si le hago una resonancia, ya veo que tiene erosiones en los dedos. Por lo tanto, llegué tarde. Entonces, esta paciente debe haber consultado por lo menos hace dos años al reumatólogo. Yo le hago una placa y no veo absolutamente nada. En cambio, si le hago una resonancia, que es un método con muchísima mayor nitidez, yo ya veo afección por artritis reumatoidea. Entonces, acá lo tenemos que comparar con la clínica médica. Cuando nosotros revisamos al paciente, le vemos artritis, ahí hay que tratarlo. Porque las imágenes sirven, pero lo que sirve es revisar al paciente. Tenemos, gracias a Dios, un método relativamente nuevo, que es la ecografía, en donde nosotros, junto con la clínica del paciente, realizamos este estudio y lo que vemos es esto. Esto se llama Power Doppler. Es lo mismo que se le hace en los vasos sanguíneos a los pacientes, cuando se le hace el Doppler de venas profundas o de venas superficiales. Nosotros lo hacemos con una sonda especial en alguna de las articulaciones, sobre todo de la mano, y vemos si hay ese dibujito que indica inflamación. Cuando, hay algunas veces que nosotros no podemos ver la inflamación clínicamente cuando revisamos al paciente, pero nos sigue quedando dudas. Entonces lo que hacemos es hacer una ecografía y ahí nos sacamos la duda. Si hay inflamación, necesita tratamiento. Y muchas veces también nos sirve para hacer modificaciones del tratamiento. ¿Cómo es la campaña de difusión nuestra? El paciente desarrolla los síntomas, por ejemplo, un dolor de mano, un dolor de codo, consulta a algún médico. Este médico clínico generalmente lo deriva al reumatólogo y el paciente consulta al reumatólogo. Esa sería la estructura que tenemos acá en el hospital. Y el objetivo de todos nosotros es este, que es lograr la remisión de la enfermedad, apagar la enfermedad. Estas enfermedades no se curan, no son curables, pero sí podemos apagar la enfermedad y que esta enfermedad esté dormida durante casi toda la vida. Y es lo que nosotros tenemos que tratar de lograr. ¿Cómo lo logramos? Sobre todo aliviando el dolor, disminuyendo la inflamación, que esto es el principal factor que produce el daño articular. Va a producir dolor, alteración de la función de las articulaciones, la destrucción articular. Hay que corregir esta deformidad articular y mantener y mejorar la calidad de vida. Y siempre, esto lo decimos nosotros, y en este hospital se trabaja de esta manera. Yo creo que no habría otra posibilidad de trabajar diferente. Es que trabajamos de manera multidisciplinaria. Hoy contamos con el servicio de rehabilitación, donde hay kinesiólogos que nos dan una mano importantísima. Terapistas ocupacionales, que también estos pacientes que a veces están con alguna discapacidad, les ayudan a mantener sus actividades de la vida diaria de manera casi normal. Neurólogos, que también nos ayudan a tratar algunas patologías que comprometen órganos internos. Obviamente los médicos clínicos, que nos derivan los pacientes y son los que muchas veces terminan haciendo muchos tratamientos sobre ellos. Y nosotros. Esta es la última, creo que hablo yo. ¿A quiénes creen que afecta el reúno? Mujeres mayores de 40, hombres mayores de 40, personas en general mayores de 40, niños o a todos? A todos, muy bien. La próxima. Es un mito que afecta a pacientes de edad avanzada solamente. Afecta a todos. Y realmente, a veces de manera bastante severa. Fíjense que hay un 0.8, 0.9 por cada 100.000 niños, o sea, casi un 1% de la población infantil que está afectada por enfermedades reumáticas. Acá en el hospital no se puede, digamos, atender a niños, pero sí tenemos muchas derivaciones y, bueno, tratamos de ayudar como podemos realmente, porque no somos pediatras, somos clínicos. Pero fíjense, es muy alto el porcentaje. El 1% de la población infantil tenga enfermedades reumáticas. Y ahí, ¿qué oye? Por los mismos problemas que afecta a los adultos. Hay un desorden genético que, desgraciadamente, hoy en día no se pueden conocer las causas si se sabe que hay factores gatillo que le decimos nosotros, que despiertan algún tipo de enfermedad, pero no se sabe por qué. La fibromialgia es una de las causas más comunes que hay de dolor crónico del tipo difuso, ¿sí? Los pacientes con fibromialgia lo que tienen es una sensibilidad aumentada al dolor. Eso se llama hiperalgesia. Y lo otro que tienen es un estímulo no dañino, les puede generar dolor a estos pacientes, ¿sí? Los pacientes pueden presentar, además, muchos síntomas acompañantes de la fibromialgia, como son alteración de la sensibilidad, perturbaciones del sueño. Por lo tanto, son pacientes que tienen mucha fatiga crónica. Pueden tener también rigidez matutina. Esta rigidez matutina dura en general casi todo el día. También desórdenes cognitivos, alteraciones del humor. Generalmente, esta enfermedad se gatilla con algún estrés que ha sufrido el paciente. Por eso también es muy necesario la terapia psicológica en este tipo de pacientes para tratar ese umbral del dolor que está aumentado, tratar de bajarlo nuevamente a lo que sería una persona sin fibromialgia. Entonces, las características clínicas de la fibromialgia son pacientes con dolor difuso. Este dolor, en general, afecta a todo el cuerpo. Son pacientes que vienen a la consulta diciendo, me duele todo. Es crónico, ¿sí? Generalmente dicen que es punzante, estenuante, persistente. También esto va acompañado de perturbaciones del sueño. Estas perturbaciones del sueño, el paciente sufre insomnio, no duerme bien a la noche. Por lo tanto, son pacientes que andan todo el día cansados. También la sensibilidad está alterada. La sensibilidad de estos pacientes es mayor a lo normal. Ellos, frente a cualquier estímulo que a una persona que no tiene fibromialgia, que no le generaría dolor, a estos pacientes le genera dolor. Y la rigidez es una rigidez matutina, que generalmente está acompañada de fatiga. Es muy común en la fibromialgia y los pacientes se levantan rígidos, ¿sí? Aparte del insomnio que han tenido y la fatiga. La fibromialgia, siempre que un paciente que viene con todo, con dolor difuso, siempre hay que hacerle estos puntos. Cuando uno tiene más de 11 puntos positivos, se considera que es diagnóstico de fibromialgia. Pero siempre hay que descartar cualquier otra patología que cause dolor difuso y revisar al paciente, ¿sí? Si nosotros generalmente siempre pedimos una analítica general, vemos reactantes de fase aguda y vemos un montón de cosas que a nosotros nos sirven para descartar las enfermedades, las otras enfermedades se diagnostica fibromialgia. Y el tratamiento de la fibromialgia siempre es un equipo multidisciplinario. Necesitamos de la terapia psicológica. Siempre la rehabilitación es muy importante en este tipo de pacientes, ayudado con la terapia medicamentosa que hacemos nosotros. Bueno, la osteoporosis. La osteoporosis también es una patología muy frecuente, ¿sí? Que es un desorden esquelético que lo que compromete es la resistencia ósea. Y cuando se altera esta resistencia ósea, el paciente tiene aumento de predisposición a fracturas. En realidad la osteoporosis no duele. Cuando a un paciente le duele es porque se ha producido una fractura osteoporótica. Es un enemigo silencioso, el paciente no se da cuenta que tiene osteoporosis. Lo recomendable es alertar a la comunidad para que a partir de cierta edad, que comienza a ser más frecuente la osteoporosis, se comienza a hacer la densitometría y diagnosticarla tempranamente y tratarla tempranamente para evitar las fracturas. Ahora vamos a hablar de eso. Bueno, la osteoporosis es una enfermedad de mujeres posmenospáusicas. ¿Qué les parece? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Falso, ¿sí? En realidad afecta más a las mujeres que a los varones. Afecta a una de cuatro mujeres y uno de cada ocho hombres. Pero afecta a los dos sexos, ¿sí? Generalmente los pacientes mayores de 50 a 65 años ya pueden tener predisposición a osteoporosis. Las mujeres tienen mayor riesgo de fractura de cadera y mayor mortalidad cuando hay fractura de cadera y el 50% de ellas que se fracturan la cadera no vuelven a tener la funcionalidad previa, ¿sí? La siguiente. La osteoporosis lo que produce también es una alteración de la composición del paciente. El paciente se va encorvando hacia adelante y cuando ustedes ven que ya tienen esta sifosi, esta joroba, ya hay que estudiarle porque probablemente tenga osteoporosis. Por eso que decía el señor que son los pinzamientos, las fracturas osteoporóticas que se producen en la columna, que generan mucho dolor. La frecuencia de fracturas osteoporóticas en general, la de muñeca, puede afectar, es casi constante a medida que pasa la edad. En cambio, la de columna aumenta a medida que aumenta la edad. Y la de cadera, a partir de los 55 años, hace un pico. Lo que hay que prevenir es esto. Hay que prevenir llegar a las fracturas. Hay que tratar antes la osteoporosis. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Obviamente que el sexo femenino, cuando está en la posmenospáusica, tiene más riesgo que el sexo masculino. Pero el sexo masculino también puede tener osteoporosis. Las pacientes mayores de 60 años, la osteoporosis, a diferencia de la artrosis, que la artrosis afecta más que todas las personas que tienen un índice de masa corporal mayor, la osteoporosis generalmente afecta a baja masa ósea, a personas más delgaditas. Tienen historia previa de fracturas, tiene cierta incidencia familiar. También los de origen caucásico o asiático tienen mayor predisposición a tener osteoporosis. La menopausia precoce, esas mujeres que tienen anexo y esterectomía o a edades tempranas, hay que investigar osteoporosis. De no haber tenido hijos, también tiene mayor predisposición a osteoporosis. El tabaquismo, recomendamos nosotros no fumar, obviamente por todas las patologías, pero el tabaquismo influye mucho en la masa ósea. El alcohol, el sedentarismo, las personas que no hacen ejercicio tienen mucho mayor riesgo de osteoporosis. El uso de corticoides, nosotros usamos muchos esteroides, que bien usados en realidad disminuyen los efectos adversos que tienen, pero cuando un paciente va a usar corticoides en más de tres meses, generalmente se le da profilaxis, se le da un tratamiento para evitar la osteoporosis. El uso de anticonvulsivantes, aquellas de personas epilépticas y que toman anticonvulsivantes, habría que hacerle una densitometría ósea a todas. Y el exceso de cafeína, proteínas y fibras también produce osteoporosis. O sea, mucho mate, mucho café, es malo para esto. La resistencia ósea, que es lo que se altera en la osteoporosis, está dada por la densidad ósea y la calidad del hueso, ¿sí? La densidad que tiene el hueso y la calidad. Lo que nosotros vemos con la densitometría ósea, que es el estudio que se realiza para detectar osteoporosis, es una baja masa ósea. Esto es un hueso normal y esto es un hueso con osteoporosis. ¿Notan la diferencia? Esto es la densitometría. Hoy en día se hace lo que todos recomiendan, es hacer densitometría de la columna, principalmente columna lumbar, que es donde los sitios que más afectan la osteoporosis, y de la cadera, principalmente la cadera contralateral, a la mano que escribe el paciente, ¿sí? Esos son los que más afectan la osteoporosis y ahí tenemos mayor riesgo de fracturas, como vimos recién. Antes se hacía de muñeca, pero hoy en día se ha visto que hay más fracturas a nivel de cadera y a nivel de columna, entonces se hacen esos sitios, ¿sí? Lo que hay en la osteoporosis, ¿por qué se produce? Porque hay una alteración de esto, del remodelado óseo. Nosotros en el cuerpo tenemos células que generan hueso y células que reabsorben hueso, que se lo comen, ¿para qué se generen nuevas células? Lo que pasa en esto es que las células que generan hueso están falladas y las células que comen el hueso están sobreestimuladas y eso genera la alteración del remodelado óseo. Estas son todas las células que actúan, los tratamientos que nosotros damos, el fin de estos tratamientos es romper este ciclo y que haya un balance entre ambas células, que es lo que hay cuando no hay osteoporosis. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Siempre obviamente una historia clínica completa, porque en una mujer posmenopáusica nosotros sabemos que a partir de cierta edad nosotros tenemos que pedir la densitometría, pero hay pacientes como varones que toman medicación o pacientes que toman cierta medicación que tienen mayor riesgo a osteoporosis o cuando tienen antecedentes genéticos de madre o padre con osteoporosis, para eso es muy importante una buena historia clínica. El laboratorio nos ayuda, pero en la osteoporosis secundaria, hay pacientes con patología tiroidea, por ejemplo, que tienen mayor riesgo a osteoporosis, por lo tanto el laboratorio nos ayuda a ver la osteoporosis secundaria. Las imágenes, en realidad muchos pacientes vienen con la placa que está descalcificada y que tiene una osteoporosis, la osteoporosis no se diagnostica por placa, ¿sí? Podemos ver que hay un poco de descalcificación, pero el diagnóstico definitivo se hace siempre con la densitometría ósea. Estas son imágenes de una, por ejemplo, una columna de frente, que acá, esto es lo que produce la osteoporosis. Estos son los aplastamientos que produce, que eso genera mucho dolor. El paciente cuando ha tenido un aplastamiento, una fractura patológica por osteoporosis, nosotros en general le ponemos corsé y ahí le ponemos tratamiento para el dolor, pues genera mucho dolor. Ahí tienen otro ejemplo, que las vértebras normalmente son cuadraditas, ahí ven que está aplastada esa. Acá hay otro ejemplo, se aplastan, acá hay otro. Eso es lo que tenemos que evitar nosotros. Esta patología es totalmente evitable si se agarra a tiempo. Esto es la fractura de cadera, la fractura de cadera siempre termina en prótesis de cadera y son pacientes que necesitan mucha rehabilitación, son pacientes que necesitan mucho ejercicio físico para volver a la funcionalidad. ¿Cómo es la prevención? Siempre comienza en la infancia. Comienza en la infancia dándole lácteos a los niños, ejercicio, suministra calcio, vitamina D. La vitamina D para nosotros es muy importante para esta patología porque lo que hace es activar la absorción de calcio. ¿Cómo se activa la vitamina D? Solo con la exposición solar. Entonces se recomienda por lo menos 15 minutitos por día estar al sol para activar la vitamina D y de esa manera que se absorba más rápido el calcio. Evitar las caídas y evitar los tóxicos, como hablamos del café, del mate, de todo lo que es el tabaco. Hay que evitar todos esos tóxicos. Tiene café, mate no, perdón. Y lo que es muy importante en las personas que ya tienen diagnóstico de osteoporosis es evitar las caídas. ¿Cómo podemos evitar estas caídas? Poniendo buena luz en los baños, sacar las alfombras, porque los pacientes vienen caminando con los más viejitos con un bastón y se caen. Poner barras o pasantes en las bañaderas, pasamanos, usando bastones. Cuidado con los animales domésticos, porque vienen, se meten por abajo de las piernas y el paciente se cae. Y vienen protectores de cadera, que son estos que ayudan. Ayudan a que si el paciente se caiga, tratar de evitar que se fracture. Y lo más importante para la osteoporosis es la actividad física. Nosotros al aumentar la actividad física, lo que hacemos es aumentar la formación de hueso nuevo bueno. Entonces, hay que hacer actividad física, generalmente más aeróbica, más ejercicio como caminatas, como ir al gimnasio. Regular y si es posible al sol, para que pase esto que les explicaba de la vitamina D. El tratamiento de la osteoporosis, en general, se tiene que hacer una encitometría, a partir de cuando están en posmenopáusica, se recomiendan cada dos años las mujeres, estar al sol, exposición solar, una buena dieta rica en lácteos, y, obviamente, que tenemos la parte farmacológica, que hoy en día hay mucho tratamiento para osteoporosis, pero la idea es tratarla para evitar las fracturas. Sí, yo dos o tres agregados. Le dije mate no, porque acá está la doctora Gallo, que está a cargo del equipo de osteoporosis de OCEP. Ellos hicieron un estudio donde demostraron que las pacientes que tomaban mates tenían menos osteoporosis. Así que es un tema interesante a evaluar, a seguir evaluando. Lo otro que es importante, que la OCEP tiene también un grupo de estudio de los pacientes celíacos, y muchas veces hay mujeres que les damos, como dice usted, tratamiento para osteoporosis por vía oral, y cuando los evaluamos al año, vemos que no responden y que no responden, y a esas pacientes a veces después se les detecta que son celíacos y que no están absorbiendo los nutrientes correctamente. Es decir, que como dijo la doctora, cuando un paciente no responde al tratamiento, hay que buscar otras causas que hacen que ese paciente no esté recibiendo el aporte de calcio, vitamina D necesarios. Y lo tercero, que es lo que planteó la señora, y que lo dijo la doctora, que gracias a Dios hay muchas opciones de tratamiento, porque no siempre se toleran bien los tratamientos por vía oral, y actualmente hay tratamientos endovenosos o subcutáneos que dan muy, muy, muy buena respuesta. En los tratamientos que preguntaba usted, hoy en día, cuando lo primero que se hace es la droga, el que el ibandronato, los bifofanatos, se darán durante un tiempo, y cuando se espera un tiempo y la densitometría no se mueve, se puede cambiar de mecanismo de acción. Eso es lo que seguramente le ha planteado usted. Eso es lo que pasa. Yo sé que también todo es muchísimo. Claro, hay que evaluar paciente por paciente. Y una enfermedad que los pacientes no conocen mucho, en general el lupus es una enfermedad autoinmune sistémica que afecta múltiples órganos y múltiples sistemas, tiene un curso impredecible, puede cursar con remisiones y exacerbaciones, y tiene muchos síntomas y mucha alteración del laboratorio, pero hay que conocerlo para que el paciente llegue tempranamente a la consulta. El lupus se produce ¿por qué? Porque hay una persona que es genéticamente predispuesta y puede ser que no tenga manifestación de la enfermedad hasta que llega un factor ambiental que gatilla esta alteración genética y produce una disregulación inmunológica, que es lo que explicaba el doctor García, que los anticuerpos nos empiezan, en vez de defendernos, empiezan a atacar el organismo, ¿sí? Sumado a factores hormonales que se ha demostrado que hay cierto aumento de incidencia en las mujeres, por eso lo asocian con los estrógenos, aunque también puede aparecer en varones. Así es. Entonces, nosotros tenemos anticuerpos positivos para el lupus con una genética que viene de base, hay un gatillo ambiental y eso altera la autoinmunidad del paciente y el lupus pasa a ser clínico y eso empieza a producir el daño tisular, empieza a afectar todos los órganos y sistemas y llegamos a un lupus clínico y acá se debería hacer el diagnóstico porque cuando uno trata a los pacientes lúpicos lo que uno tiene que tratar de evitar es que haya daño orgánico evidente. Hay unos criterios de clasificación, hoy en día se han cambiado estos criterios que uno va sumando criterios, son criterios clínicos y criterios de laboratorio y uno va sumando y cuando tiene cierta cantidad de criterios se realiza el diagnóstico del lupus, se hace con criterios. Entonces lo que hay que hacer siempre en el lupus es prevenir las recaídas porque en estas recaídas cuando se va produciendo mayor daño orgánico. Evitando las recaídas vamos a evitar las complicaciones, la detección temprana de la enfermedad necesita siempre de una alta sospecha clínica por parte del médico de la enfermedad porque como es una patología que produce tantos síntomas y tantas alteraciones de laboratorio el médico tiene que estar atento a sospecharla. Siempre necesita obviamente la opinión del especialista pero siempre se maneja de manera multidisciplinaria siempre hay que tratar de poner un tratamiento rápido y efectivo para prevenir este daño orgánico y que cuando se instala este daño orgánico generalmente es irreversible entonces hay que tratar de antes de que pase esto poner el tratamiento seguir a estos pacientes pues son pacientes de una enfermedad crónica que toda su vida van a tener que tener seguimiento pero pueden llegar a una vida completamente normal si el diagnóstico es temprano y hay que monitorizar obviamente a los pacientes con cierta regularidad. El compromiso de los órganos que hablamos puede afectar tanto a nivel renal puede producir una insuficiencia renal puede llegar a diálisis si no se agarra tiempo es lo que nosotros tratamos de evitar de que estos pacientes lleguen a diálisis con el tratamiento puede producir alteraciones neurológicas puede producir ACV puede producir demencia puede producir varias alteraciones neurológicas también alteraciones psiquiátricas como alteraciones de la conducta también puede producir alteraciones a nivel cardiopulmonar puede afectar el corazón produciendo que haya líquido en el corazón o que haya arritmias o demás y también a nivel pulmonar puede afectar entonces son pacientes que uno tiene que ir sospechando a medida de que va teniendo los síntomas también a nivel de sangre puede producir anemia puede bajar los glóbulos blancos puede bajar las plaquetas y también se puede asociar muchas veces con este síndrome que se llama síndrome antifofolipídico que es un síndrome que produce abortos a repetición en las mujeres y que produce trombosis y se puede asociar al lupus siempre que uno encuentra el síndrome antifofolipídico que puede estar solito pero siempre tiene que buscar que esté acompañado del lupus siempre uno de los pacientes con lupus tiene que ver si hay actividad de la enfermedad porque siempre que hay en los periodos de actividad es cuando uno tiene que ser más enérgico con el tratamiento para que esta enfermedad se duerma y no tener mayores complicaciones y no pasar a la cronicidad hay que hacer un tratamiento siempre en la actividad de estos pacientes la actividad la puede dar son pacientes que frente a infecciones frente a estrés frente a exposición solar se pueden activar entonces necesitan un seguimiento muy estrecho acá hay varios casos de lo que produce el lupus el lupus tiene mucha afectación en piel puede producir un rash fotosensible que se llama en alas de mariposa pueden ver que parece una mariposa en las mejillas y en el puente de la nariz este rash también puede aparecer en la parte del escote en la espalda y generalmente son pacientes que tienen alergia al sol se diría les salen manchas con el sol bueno estas úlceras como hablaba son úlceras que no duelen en general pero nos ayudan al diagnóstico depende de cada paciente el tratamiento es muy específico también puede producir artritis esta artritis que ha hablado el doctor García Chicarelli también puede aparecer en el lupus pero a diferencia de la artritis reumatoidea es una artritis más benigna no es tan mala no deforma a los pacientes y también alopecia esto significa que son pacientes que se les cae el pelo tienen mechones a veces sin pelo es muy frecuente en el lupus lo otro que puede producir que es lo que es más grave para nosotros es la nefritis lúpica que es cuando afecta al riñón hay muchos estadios de nefritis hay varios generalmente cuando uno no sabe que estadio hay se llegan a biopsia renal y hay que tratar esto para evitar una progresión de insuficiencia renal también puede producir fenómeno de reino que este fenómeno aparece en muchas de las enfermedades que nosotros vemos como es el lupus la esclerodermia la polimiositis que es un fenómeno donde cuando el paciente se expone al frío produce cambios de coloración de la piel produce coloración violácea o blanca se le ponen violeta o blanco los dedos cuando se exponen al frío siempre que aparece este fenómeno es indicativo de que puede haber alguna enfermedad autoinmune y habría que estudiar a todos los pacientes que tienen fenómeno de reino una de las cuales produce reino es el lupus son pacientes que se tienen que cuidar del frío porque todo lo que pasa en las manos que se pone violeta también pasa adentro entonces son pacientes que se tienen que cuidar ponerse guantes y no ponerse al frío en todos los casos se trata igual de lo que hablábamos recién no hay que ver cada paciente dependiendo de cada paciente se va a tratar al paciente lo que sí siempre vemos cuando hay asociado este síndrome que yo les contaba que produce aborto y que produce trombosis lo que sí se hace es antiguo hablar al paciente en los casos que esté este síndrome asociado pero si no no se antiguo y tenemos mucha terapia hoy día los corticoides son nuestro aliado de esta enfermedad también hay inmunosupresores inmunomoduladores que son los que suprimen el sistema inmunológico o lo modulan para que no ataque tanto al organismo hoy en día hay muchas posibilidades terapéuticas para lupus han salido nuevas medicaciones que se siguen estudiando y se siguen estudiando nueva medicación para lupus y hoy en día hay mucha mucha medicación que tiene mejores beneficios lo que se trata de hacer es que haya menos efectos adversos y mejoría en la calidad y en la duración de la vida ¿sí? siento bueno entonces ¿quiénes tratarían las enfermedades reumatológicas para ustedes? muy bien entonces ahora vamos a tomarles examen ahora ahora viene la frente a dolor o rigidez de músculos o articulaciones sin previo traumatismo pacientes que no han tenido traumatismo ¿a quién van? ¿a quién consultaban antes? ¿al clínico? ¿al reumatólogo? ¿al traumatólogo? ¿al quinesiólogo? ¿o otro? ¿al clínico? ¿al reumatólogo? ¿al reumatólogo? ¿al reumatólogo? bien en realidad deberían consultar siempre a un reumatólogo aunque no siempre pasa generalmente nos llegan derivados los pacientes las pequeñas molestias en las articulaciones pueden estar escondiendo enfermedades más graves por lo tanto tienen que consultar al reumatólogo y los médicos deberían derivar tempranamente que pasa muchas veces pero otras veces no por eso vamos a dar charlas para médicos también y ante un paciente con dolores articulares sin antecedentes de traumatismo ¿quién creen que es el especialista más consultado? me dijeron el clínico y nada más en realidad es el traumatólogo el médico más consultado ¿sí? cuando no hay traumatismo el médico consultado debería ser el clínico o el reumatólogo el traumatólogo atiende traumas como lo dice su palabra ¿sí? ¿sí? entonces vamos a marcar ahora la diferencia entre traumatólogo y reumatólogo que en realidad nosotros trabajamos en conjunto con los traumatólogos porque ellos cuando el paciente llega con cierta discapacidad nosotros derivamos al traumatólogo la artrosis la artritis muchas enfermedades derivamos al traumatólogo para que el traumatólogo los opere y los vea ¿sí? trabajamos juntos pero vemos diferentes cosas entonces ahora vamos a ver la diferencia el reumatólogo es un médico con formación clínica los reumatólogos son clínicos antes de ser reumatólogos ¿sí? que se encarga del estudio de las enfermedades que producen inflamación y dolor de una o varias articulaciones que no es causada por traumatismos en cambio el traumatólogo es un médico que tiene formación quirúrgica opera el traumatólogo nosotros no operamos ¿sí? y se encarga de fracturas golpes torceduras de 15 y de todas las consecuencias a los que llegan nuestros pacientes cuando llegan tardes todas las consecuencias de la artrosis de la artritis siguiente entonces toda inflamación de una o más articulaciones sin antecedente previo de un traumatismo tiene que consultar ¿a quién? al reumatólogo resumiendo todas las charlas que hemos dado el reuma son más de 200 enfermedades no es una enfermedad en sí es una rama la reumatología es una rama de la clínica médica ¿sí? que ven muchas enfermedades la padecen tanto niños jóvenes y adultos puede afectar a cualquier edad pueden generar deformación y discapacidad cuando no llegan tempranamente y un diagnóstico temprano y tratamiento oportuno pueden aliviar el daño y mejorar la calidad de vida de estas personas hay hoy en día la sociedad argentina de reumatología está haciendo mucho énfasis mucha campaña de estas enfermedades para llegar en la ventana terapéutica que es lo que nosotros llamamos y evitar esta discapacidad y este daño articular más allá del daño orgánico que pueden producir otras enfermedades los síntomas que deben alertar para consultar a un reumatólogo son dolor o hinchazón de las articulaciones dolor o debilidad muscular rigidez o limitación para moverse cansancio decaimiento y dolor en la columna el reumatólogo reconoce los síntomas realiza un diagnóstico y un tratamiento oportuno bueno esto es para que aduden a difundir la charla y para que se conozca más sobre el reumatólogo bueno ¿alguna duda? ya por hoy hemos finalizado la charla que ha sido la apertura los invitamos mañana a hablar la doctora Borgia de Fibromialgia así que muchas gracias por haber venido